¡Nadie! ¡El callado del salón jugando solo! ¡El amo! ¡El dios de la simetría! ¿Como Vegetta? ¡Tú también eres el mejor! ¡El del otro lado! ¡Eres un grande! ¡No! ¡Tú sí que lo eres! ¿Qué vas a hacer? ¡Lo mismo que tú, fiera! ¡A tope! ¡Ha oído de la conciencia, Krishna! ¡Mira, Bart! ¡Este es un loquito!